Pues hoy estamos haciendo la bendición de las dos nuevas aeronaves que han llegado a Satena, llegaron hace aproximadamente 10 días desde Kuala Lumpur, nos tocó casi que recorrer el mundo para poderlas conseguir, estos son dos aeronaves ATR, una 42.500 con capacidad de 48 pasajeros y una 72.500 con capacidad de 70 pasajeros, estas aeronaves pues son parte del cambio de flota que es parte del plan de negocios de Satena y con lo cual pretendemos pues tratar de estandarizar la flota para poder prestar un mejor servicio y un servicio más eficiente y mucho más rentable para la compañía. Bueno, con la llegada de estos dos aeronaves completamos la primera fase del cambio de flota que pretendía reemplazar los aviones en plan de 145 que eran 5 en el 2010 por 5 aeronaves turbohélice ATR 42 y 72.500, entonces hemos cumplido con esa primera fase, la segunda fase es el reemplazo de los Dornir, desafortunadamente pues tuvimos que salir de dos aeronaves el año pasado por un problema técnico y entonces tendremos que reemplazar esos aviones por aviones ATR también y la idea es que en los próximos tres años tengamos una flota casi que estandarizada toda ATR y transporte a los viajeros felizmente y sin daño, gracias a tu protección hasta llegar al término de su viaje, por Jesucristo nuestro Señor y la bendición descienda sobre ellas y sobre todos sus pilotos y aquellos que van a viajar en ellas, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. El ATR 72.500 es una aeronave casi que el 70% compatible, el 80% compatible con el ATR 42.500, es decir que los pilotos y los técnicos solamente con un curso de diferencias pueden operar y mantener estas dos aeronaves, entonces el concepto no cambia mucho, la flota sigue siendo en términos generales estandarizada ATR y pues lo que pretendemos con las rutas es mejorar nuestro servicio a los hubs que hemos montado, entonces inicialmente vamos a atender mejor el hub de Medellín y próximamente volveremos a conectar nuestro hub de Cali con Bogotá para mejorar el servicio también en el occidente colombiano. Pues el llamado a nuestros usuarios y nuestros clientes es que vuelen con Satena, Satena es Colombia la aeronave de los colombianos, Satena en sus rutas comerciales, hace que las personas que utilizan esas rutas pues nos ayuden a apalancar la operación de las rutas sociales, o sea que cada persona que viaja a Medellín o a Cali o entre las ciudades principales nos está ayudando y está ayudando a los colombianos que no tienen esa oportunidad de conectarse con el resto del país sino a través de los vuelos de nuestra aerolínea, nosotros utilizamos la rentabilidad que nos dan esas rutas comerciales para apalancar las rutas sociales y de esa forma unos colombianos ayudamos a los otros colombianos.